En esta última parte del programa vamos a compartir algo más de lo que sucediera hace poquitos días en la fiesta del Club Sarandí de Sarandí de allí. Invitados especiales, el dúo Gustavo y Virginia, estos hermanos que comenzaron desde muy pequeños y que bueno, hoy nosotros queremos compartir algo de ellos, que nos cuenten cómo se inician, porque andan muy bien y sin dudas queremos que ustedes los conozcan. Varios años ya que venimos como hermanos por el gusto con la música y bueno, nos decidimos a cantar juntos, porque teníamos una pasión que nos gustaba a los dos. Nació un poco así, un poco hobby, un poco... Y hace mucho ya que estamos. Sí, sí, varios años. Hemos estado acá en Sarandí incluso en varias oportunidades, en distintos festivales, cantando folclore o de repente otro estilo de música también en boliche, pub y la verdad que nos gusta, nos gusta. ¿Viene de familia de músicos o no? Sí, sí, por el lado de nuestra madre, que ella siempre, o sea, cantó, ahora no está cantando, pero sí, empezó a cantar folclore y bueno, desde chiquitos nos inculcó eso, todo el tema de la música, siempre crecimos con lo que ella escuchaba, después obviamente empezamos a escuchar otros géneros y bueno, y ahí uno elige y va siendo más selectivo. Pero bueno, crecimos con una familia de músicos. Y en el caso de ustedes, cuando la gente los ve en el escenario y en cada show, ¿qué estilo es el que realiza? ¿Qué puede escuchar la gente? ¿Qué estilos? Bueno, nosotros hacemos muchos estilos, tenemos nuestros referentes musicales, bueno, por mencionarte uno, Joaquín Sabina, nos gusta mucho su poesía, su música y bueno, y hacemos mucho de eso. Y bueno, después algunas canciones, géneros de rock, pop, muchos géneros. En sí, lo que no hacemos mucho es tropical, pero después folclore también nos encanta, a mí particularmente me gusta. ¿Me inclinarías más por el folclore? Porque te hemos visto en varios festivales de Durazno participar con los grupos. Sí, siempre que puedo estoy en todos los festivales de nuestro país y la verdad es que sí, me encanta, me gusta mucho. En sí, yo canto desde que tengo seis años, con mi mamá justamente, que ella cantaba folclore. Entonces, mis comienzos, mis primeros pasos arriba del escenario fueron con folclore. ¿Cómo puede ser la gente que quiera tenerlos en una fiesta? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Están a disposición para todo tipo de eventos? Sí, sí. Sí, bueno, pueden comunicarse al celular 099-380-580 o también mandarnos un mail. Pueden visitar el blog también nuestro, que es www.gustavoyvirginia.blog.